El presidente de Luis Lacalle Pou, ustedes recordarán, removió este mes a toda la cúpula policial. Fueron cesados el director nacional de la policía, Diego Fernández, y quien ocupaba el tercer puesto en la policía nacional, el subjefe, el subdirector ejecutivo, Jorge Berriel, quien terminó siendo imputado por la fiscalía por el caso Asesiano. Además, el subdirector de la policía, Héctor Ferreira, había renunciado en diciembre y su puesto permanecía vacante. Bueno, vamos a hablar de todo esto y vamos a retomar algunas cosas de las que hablábamos recién con Fernando Pereira, con Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que ya recibimos en nuestra mesa. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por venir. Nos gustaría empezar, hay muchas cosas para hablar, pero nos gustaría empezar por algo que quedó flotando en la entrevista con Fernando Pereira, que tú acá lo estabas escuchando, y es la responsabilidad política del ministro Luis Alberto Geber en toda esta situación. Hay policías imputados, hay una investigación fuerte sobre este tema, y Fernando Pereira decía, bueno, si Geber no sabía, está pintado, y si sabía, tiene que tener alguna responsabilidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, me parece interesante los nervios que tiene el presidente del Frente Amplio, es llamativo por lo menos. El ministro Geber, si hay algo que es, es extremadamente responsable en todas sus acciones. Es un hombre político, un hombre muy cercano al presidente de la República. Pero miren ustedes qué paradoja. Estamos hoy hablando de un hecho que no lo investigó ni un periodista, ni la oposición, ni vino por una agencia internacional. Lo investigó la policía uruguaya, nuestra policía uruguaya, un hecho que era del 2013, donde arranca todo esto con los pasaportes rusos, ¿estamos de acuerdo? Donde arranca todo esto que después deviene que una persona de confianza del presidente de la calle, que es el primero en decir que se equivocó, traiciona su confianza y lleva adelante una cantidad de hechos o presuntos hechos, porque yo lo echar de una persona que está condenada directamente por una cantidad de cosas, para mí no significan nada, y que termine involucrando después a mi antecesor Gustavo Leal, la misma fiscal dentro del mismo caso. Nos hacemos este cargo de todo. Yo no voy a involucrar a los policías, porque el cese de los policías nada tiene que ver con esto. Pero los policías tuvieron que ir... Están involucrados porque están indagados, ¿no? Exacto. Y algunos imputados. Vamos a ver cómo termina. Como debería haber esperado el Frente Amplio, o por lo menos haber dicho que había pasado, porque todos saben lo que hicieron los policías supuestamente, o por lo que los imputa, o por lo que se dice. Se ha hablado hasta el cansancio, ríos de tinta. Yo todavía no sé a qué fue leal al Chuy, no tengo ni idea. Y sospecho que algo no tan bueno no fue, porque nadie del Frente Amplio sabe qué fue. A una reunión. ¿Y qué? ¿A qué? ¿Por qué fue a una reunión? Entonces, nosotros nos hacemos responsables, somos los primeros. Todo el gobierno. Fue el presidente de la República, después se habló de la señora del presidente. Fue la señora del presidente. Nada tenía que ver. Fue Delgado, fue Ferrés. Todo el mundo. Todo el mundo ha sido citado y nadie se quejó. Citan a uno que no es del gobierno y es el acabose, el aclarre. Ah, ahora la fiscal es malísima. O es buena o es mala. O le creemos a Estesiano porque el Frente Amplio fue el que dio por buenos todos los chats, que los ponía sistemáticamente en distintos medios de prensa, y cuando se terminaron los chats, arrancaron los audios para decir que esto era una asociación para delinquir. Dijeron que en el Liceo 41 espiábamos a profesores y estudiantes. Fiscalía no dijo nada. Que a dos senadores del Frente Amplio se lo perseguía para no hacer una denuncia. Nunca sucedió eso. Y nunca ellos fueron llamados, notificados, visitados o intimados por una persona para no hacer la denuncia. La hicieron. Bueno, al policía que se decía que había espiado a los estudiantes, de hecho lo separaron. Al policía no, al seguridad lo separaron de cargos. Pero una cosa es que se diga que... No, no, pero a ver. Hay un policía que integraba la Guardia Presidencial que tenía los teléfonos, los chiquirines del Liceo 41 y algún docente y se los pasó a Estesiano para que los espiara. Al parecer Estesiano, en este caso, habría tenido el... No sé, no lo hizo. No lo hizo y no se concretó. Pero el resto de los casos se dijo que habíamos pinchado el teléfono. No, perdón, 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 porque me parece un caso importante. Pero ese otro policía, efectivamente, sí se los mandó a Estesiano. Sí los tenía, sí se los mandó. Y se los sacó de la Guardia Presidencial y se los mandó a una jefatura. Ese policía, no tengo nada contra ese individuo, pero los actos que él hizo son muy reprobables. Es decir, consiguió los teléfonos de todos los chiquilines, los mandó a Estesiano para que los espiara y está bien, los sacaron de la Guardia Presidencial, pero está cumpliendo funciones en una jefatura. Absolutamente repudiables. Pero ¿qué es lo que se dice? ¿Es un policía en el cual tenemos que tener confianza que esté en una jefatura? Pero escuchame, vamos a ser honestos. Hay un policía... Porque andá medio desnorteado en lo que es perseguir el delito. Porque un policía tiene que perseguir el delito. Y lo que él quiere hacer es investigar a muchachos de 15 años. Una cosa es un policía, que obviamente la justicia deberá ser el camino como ha hecho con todos, que pueda llegar a cometer un error, no por este hecho, sino por cualquier otro hecho, que nosotros tenemos investigaciones y el policía termina pagando normalmente con su corrimiento como en su cargo. Está bien, pero está trabajando. Entonces, un policía y el gobierno son dos cosas distintas. Porque lo que se dice es, el gobierno, el pescado árabe de la cocaína, somos una asociación para delinquir, estábamos todos conectados, escuchábamos, perseguíamos. No, no, no sucedió nada de eso. Entonces, cuando se dice todo eso, y después por una simple indagatoria al que era director de convivencia porque fue a ver el padre, y el que lo dice es astesiano y ¿quién lo confirma? Es el padre. Sí, vino acá. ¿Y a qué fue? Y nadie sabe. Íbamos a tener una sorpresa enorme en la salida del juzgado y la sorpresa es que se fue por atrás. Esa es la sorpresa que tuvimos. Y nadie hasta ahora dice a qué fue. Y yo no digo, porque yo no sé. Entonces, como no sé, no puedo decir fue a tal cosa. Hablamos largo entendido con Fernando Pérez a propósito de la situación de Leal. La pregunta de Leo respecto a este policía es, ¿el policía está trabajando? ¿Está en función? ¿Hay alguna investigación respecto a cómo presidió? Tengo entendido que es parte de la misma investigación, ¿no? Porque obviamente está dentro... De la investigación que está realizando la fiscal. Y el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior entendió que algo había y por algo lo sacan de la Guardia Presidencial. El Ministerio del Interior ha aportado todos los datos que la fiscal solicita y han ido todos a hablar y han dado todo el apoyo, como lo ha dado Presidencia y como lo ha dado todo el Poder Ejecutivo. Porque si hay alguien es malo que vaya a precio. El Ministerio del Interior en algunos casos ha hecho investigaciones administrativas respecto a los chats que han ido surgiendo. Incluso en algunos casos, mucho más rápido que la indagatoria de la propia fiscal. La pregunta es, ¿en este caso concreto, donde además se entendió que había que sacarlo del lugar donde estaba? Se investiga todo. ¿Hizo una investigación administrativa sobre el tema? Se investiga todo. ¿Está en curso? Todo. ¿Y asuntos internos? Se investiga... Ah, se puso en juego también asuntos internos por leal. Lo pidió la fiscal que lo haga asuntos internos, ¿no? Es una cuestión bastante obvia. No lo vamos a hacer porque queremos. Lo hace varias veces porque, entre otras cosas, el señor Aztesiano estaba preso dentro de un edificio que es del Ministerio del Interior, como es una cárcel. Para poder seguir adelante, el policía que tenía los teléfonos... Está investigado. Está investigado. Pero está trabajando. Sí, pero está investigado trabajando y otra separada del cargo. Pero está investigado. Tengo una duda sobre toda esta situación que es la siguiente. Pero, perdón, y para cerrar este capítulo, ¿el gobierno no investigó, no pinchó un teléfono ni siguió a nadie? No, no, el hombre tuvo suerte. Porque si sus planes se hubieran concretado, sus sueños se hubieran hecho realidad, estaría preso, supongo, ¿no? Tuvo mucha suerte. Pero, Leo, queda claro que el gobierno no. Un policía de 33.000, sí. Parecería que la persona tuvo esa intención. El gobierno no. Entonces, cuando el gobierno no tiene que decir el Frente Amplio del Gobierno, no. Una persona. Retomo, entonces. Tú decís, el gobierno no, el gobierno no tiene responsabilidad, el gobierno no pinchó teléfono, no hizo esto, no hizo lo otro. Pero, ¿podés asegurar o tenés la certeza de que el gobierno no, algún integrante del gobierno no le pedía estos favores a Azteciano, por los cuales él fue condenado? Porque, en realidad, Azteciano, evidentemente, alguien le daba alguna orden para pedir material reservado, para hacer investigaciones de distinto tipo. ¿Alguien le decía, hace esto? Me imagino que no actuaba por voluntad propia en todos los casos. Me gustaría, y mucho, que termine la investigación de la señora Fiscal. Porque es parte de eso. Si no, yo hablaría de una investigación que está llevando adelante la Fiscal. Que me parece que uno debe tener, o creo, y apoyo y respaldo, o no creo, discrepo y repudio. No, yo creo. ¿Se hicieron trámites con el Brasil para entrar a Brasil y hablar con la familia Azteciano? Lo tiene que decir la señora Fiscal, porque es ella la que pidió las distintas actuaciones. Lo tiene que decir la Fiscal. Pero la gente de Asuntos Internos entró. Actó por Fiscalía, ¿no? Claro, pero supongo que ustedes tienen que saber si esa gente, esos policías... Está dentro de la investigación. Yo no puedo hablar de investigación. Nadie sabe qué pasó en una reunión con Leal y voy a saber yo lo que dice la Fiscal. Mucho más fácil sería lo que dijo Leal, que está afuera, que la Fiscal, que es la que tiene que aclarar ese tipo de cosas. Yo lo que pregunto es si el Ministerio hizo gestiones ante su Ministerio del Par en Brasil o de Río Grande del Sur para que los policías uruguayos entraran a Brasil. Lo solicitó Fiscalía. ¿Qué hipótesis tiene usted sobre el vínculo de Leal con la familia Azteciano? Ninguno. Yo no sé. Entonces no puedo ponerme a fantasear que es lo que se ha hecho durante meses sobre las distintas hipótesis, porque supuestamente A, B, C o D, no puedo. Quiero saber la verdad. ¿Le parece que ya se conocían desde antes? No. A ver, reitero. Si no sé, no sé. Lo que me gustaría es que el señor Leal es el que explique. ¿Por qué tiene que explicarlo? ¿Por qué dijo que lo iba a explicar? Si era tan fácil de explicar antes, ¿por qué es tan difícil de explicar ahora? Hoy escuché a su abogado, tampoco dijo el por qué. Entonces nadie puede decir, ni todo el Frente Amplio. Están todos en contra de lo que hizo, pero el Frente Amplio apoya. Entonces apoyan todos. Porque el Frente Amplio es uno. Los sectores no acompañan, pero el presidente acompaña. No, el Frente Amplio lo apoya. ¿A qué fue? Si había una investigación en curso. ¿Por qué el Ministerio del Interior hizo una conferencia de prensa donde comunicó la remoción de la cúpula policial? El mismo día donde uno de esos jerarcas, además, se conocía que iba a pasar a calidad de imputado, se dijo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con el caso Estesiano. Y al día siguiente el presidente reconoce que el caso Estesiano fue un elemento más en esa decisión. Fue un elemento más. Además, el presidente también reconoce que no tenía nada que ver con las remociones. De hecho... O es un elemento más o no tiene nada que ver. No, pero es que es un elemento. Es lógico que hay un elemento. Claro, pero no fue lo que dijo el Ministro Heber cuando dio la conferencia. Pero es que la remoción no es por ese hecho. La remoción es... Terminamos 36 meses de este equipo. Que arrancó antes porque fue el que armó el Ministro de Arrañada con el presidente de la calle, que después lo continuó el Ministro Heber. Y que lo que ha hecho es demostrarle a la sociedad que se podía tener una seguridad distinta y una disminución del delito que nadie creía. O sea que si no hubiesen tomado esa decisión de orden político por cómo estratégicamente querían manejar a la policía, iban a seguir con un subdirector ejecutivo imputado en el caso. Pero es algo que no sucedió porque se lo removió. Se lo removió porque se entendía... Nico, pero vamos a ser honestos. Yo te estoy diciendo mi verdad. Tú querés imponer otra verdad, yo te voy a decir mi verdad. No, no, yo no quiero imponer nada. Porque nos conocemos de tiempo. Hay una situación que rompía los ojos ese día y era... Se estaba negando algo. Pero no es negar nada. No tiene nada que ver, fue lo que dijo Heber. No tiene nada que ver con otros asuntos. Y después el presidente dijo, fue un elemento más. Entonces sí tenía algo que ver. No era no tener nada que ver. Claro, pero no es que una cosa sucedió por la otra. Porque se ve injusto con los policías. Porque son extraordinarios profesionales. Los tres, porque había renunciado también el comisario general Héctor Ferreira. Que llevaron adelante una tarea extraordinaria. Porque yo lo que quiero decir, reitero... Se está adelantando la justicia. La justicia los está a Ferreira indagando. Berriel está imputado. Si termina esto en una situación con una condena, va a tener que decir que son extraordinarios profesionales. Pero primero que nada, se lo investiga por tres hechos que si son condenados, voy a decir que estuvieron mal, pero quiero terminar porque están en la justicia. La presunción de inocencia existe en este país hasta que se demuestre lo contrario. Al día de hoy son inocentes. Entonces, si se da de que son condenados, revelaron un secreto. No hicieron otra cosa. No hay corrupción. No se quedaron condenados. Ah, es un delito. Yo no dije que es corrupción. Yo no digo que no sea un delito. Pero no minimicemos los delitos. Yo no minimizo ningún delito. Ninguno. Ni la receptación cuando una persona compra a alguien algo robado. Menos mal. No existe. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Yo, al día de hoy, y yo soy inocente, veremos qué sucede al final del camino. Pero yo no voy a decir que dejan de ser excelentes policías porque estén en fiscalía. Para mí, no me voy a contradecir en nada. El día que sean condenados, me lo preguntás de vuelta. Pero el hecho de haber revelado información privada de personas, y eso lo vimos todos. Pero podemos dejar que termine y la fiscal diga si eso es así o no es así. Pero eso lo vimos todos. Pero están imputados por eso. Hay que ver si lo podían y debían hacer o no. Es lo que está en juicio. Pero eso es un tema de él. Pero en el caso de la información personal, por ejemplo, de una adolescente que denunció una violación, ¿hay alguna explicación para que se pueda difundir esa información? No soy ni fiscal, ni quiero serlo, ni el abogado defensor, ni quiero serlo. Se están defendiendo. Es una causa que está abierta. Están imputados. Vamos a ver en qué termina y qué es lo que dice la fiscal, si hay una condena o no hay una condena. Mientras tanto, yo no puedo decir ni que estaba bien ni que estaba mal, porque hay que ver al final del camino en qué se concluye. Porque reitero, la presunción de inocencia para todos es lo que debe deprimar. Porque si no, estaríamos todos cobrando el grito. Seríamos emperadores, dedo para arriba, dedo para abajo, según lo que nosotros creemos. Y no siempre lo que creemos es lo que sucede. Porque mire que en los chats se ha enchastrado gente por doquier, todos los días por algo distinto. Y bueno, y al final no era. Entonces, cuando termine la fiscal, sacaremos las conclusiones. ¿Le pareció prudente, perdón, porque siento este razonamiento, oportuna la designación de Diego Fernández como asesor del Ministerio justo cuando lo habían revelado del cargo? A ver, Diego Fernández es un... De director de Policía. Que era director de la Policía Nacional. No tiene ni un chat, por lo cual no se puede decir absolutamente nada, ni fue citado fiscalía, por lo cual es que cuando el ministro dice no es por otras razones, lo dice por eso. Y me parece muy bien, cómo no. Pero no hubiese sido más prudente esperar a que termine la investigación, para designarlo como asesor. Diego Fernández no fue, no está ni, no lo citaron en nada. No tiene nada que ver. Como los otros 33.000 funcionarios. De 33.000 son 4 o 5. Si no, tenemos que parar el Ministerio del Interior hasta... No. Claro, pero hay un antecedente de que el gobierno, por confianza, contrató o trabajaba con Astesiano y después terminó siendo... ¿Ese antecedente juega mucho para... o no? A la hora de designar como asesor a alguien que en realidad la investigación todavía no terminó. No, no. No, espere, el comisario mayor retirado, Diego Fernández, no tiene absolutamente nada que ver con este hecho, porque si no, no se podría contratar un banco, todas las personas que uno contrata, uno es una cuestión de confianza. A veces derramos como seres humanos en contratar a una persona, con el diario de los lunes, sale el presidente, es el primero en decir yo le re. Y derró en su círculo más íntimo de su familia, o sea, sí que el que más pudo haber pagado este hecho. Diego Fernández no tiene nada que ver y es un gran policía. Ahora, con el diario de los lunes también le robó el presidente con toda la información previa que se conocía, la interna del Partido Nacional. Lo dijo el propio presidente, o sea, creo que el que más lo ha padecido es él. ¿La rañaga le advirtió al presidente? Le dio los antecedentes. ¿Le dio los antecedentes? Sí, sí, se le solicitó en su momento y nada más. ¿Los antecedentes penales? Lo que pasa es que hubo un tema del tiempo en el cual no estaba dentro de la ficha un antecedente y después estuvo, que eso se aclaró en su momento, y le dio, no tenía un antecedente penal, tenía anotaciones. De eso ya se habló muchísimas veces. La investigación llegó a determinar bien quién fue el responsable de separar esa información de las fichas que en su momento se manejó. Sí. ¿Y qué sucedió con esa persona? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de plazos de un delito, que el delito ya había concluido, entonces había que sacarlo de la ficha, y después se dijo que no y se lo incluyó de vuelta, pero no creo que haya afectado, o sea, que no se hizo de mala fe, simplemente sucedió, a veces ese tipo de hechos sucede. ¿Pero hay una investigación sobre eso? Lo hizo, lo hizo, lo pidió el Ministro del Interior hace tiempo, creo que ya concluyó y no la tengo en este momento, dentro de los 3.000 temas que tenemos con respecto. ¿Pero y esa persona quedó, digamos, no tiene responsabilidad? Ahora, honestamente, no sé decirte si es el que cambió la ficha, o sea, si omitió o no omitió ese dato. ¿Era un tema que le preocupaba a la arañada, la presencia de esta persona? No, no, este, no. A ver, todos los Ministros del Interior, los Presidentes de la República, tienen una persona cercana, por custodia, por cercanía, el Presidente Vázquez y el Presidente Mujica, tenían una enorme cantidad de custodios, un aparato infernal, muy cercano a la policía. Vos podés tener de tantos, errarle, equivocarte. Ahora que te preocupa, no te preocupa, el Ministro de la Arañada le pidió, le presentó a Astesiano Averriel en una reunión donde estaba el doctor Calabria, muy escueta, y era una persona que iba a ocupar un lugar que era importante de coordinación. Porque ahora parecería que todo lo que pueda hacer la figura del custodio, poco menos que es delictual, cosa que no es verdad. Y segundo, si hay un auto sospechoso en una actividad del Presidente de la República, ¿con quién tiene que hablar el custodio del Presidente? ¿Con la farmacia de la esquina, con un psicólogo, con un policía? ¿Quién es llamada a la policía? No son el tipo de casos que han surgido mayormente. No, no, pero es que la realidad era eso, lo que surgió es lo diferente, lo diario era eso. ¿A dónde iba, con quién se movía, los chiquilines, a qué momento iba, en la calle de quién, cómo se lo llevaba, la señora, él, la gira, la reunión? Esa es la actividad diaria. O sea, que son decenas de horas por semana de coordinación, coordinación muy básica, alguna muy importante, otra. Ahora, estos son los hechos supuestos, supuestos, son chats, hay que comprobar los chats, porque yo puedo decir que tengo adentro de un galpón dos platos voladores. Si me creen, arrancamos mal, porque tenemos que empezar a creer que tengo dos platos voladores, creo en la vida extraterrestre, ya sería un debate importante. Así se dieron estos últimos meses. Todo lo que se diga, se cree. Lo que pasa es que pedir, una cosa es pedir, en fin, exacto, hay una camioneta estacionada enfrente de la residencia presidencial, y eso forma parte de la tarea de custodiar al presidente, y otra es, hubo una violación en una fiesta que organizó un... Y por eso están investigados. Por eso, y ahí parecería que esa cosa tan uruguaya de pedirle a otro, che, no me harás la gauchada de conseguirme esto, en la policía, esas gauchadas llegaban a puntos que transgredían la ley, que eran violaciones de secreto. Leonardo, vos sos una persona extremadamente inteligente, es un placer escucharte y leerte. Vos sabés de que en el Uruguay la persona es inocente hasta que alguien diga lo contrario. Son inocentes, démosles tiempo. Nosotros no podemos vivir esta historia de Aztesiano a velocidad de tuit. Nosotros queremos ir más rápido en los tiempos de la justicia. Entonces, si la fiscal se toma un descanso porque hay feria, queremos ir haciendo cosas mientras que está cerrado la fiscalía. No, hay tiempo para todos. No digo que se tomen los tiempos de moradito, que hace cuatro años que estamos esperando que alguien pague por la vergüenza más grande de los últimos 25 años a nivel penitenciario que se capó el tipo más famoso. Pero acá ha ido todo el mundo a aclarar. Todos los días hay una noticia. Y yo también entiendo que hay un armado político para que eso sea tema, clarísimo, clarísimo. Pero ¿no te parece tema cuando Aztesiano está preso? ¿Cómo no va a ser tema? Pero una cosa que sea tema y otra cosa es que estemos todo el día hablando exclusivamente de eso. Y lo que pasa es que faltan, desde el momento que Aztesiano está preso y es la única persona procesada en la cárcel, condenada, está condenada, exacto. También se agarró a los otros de los pasaportes rusos. Que nadie habla de los pasaportes rusos. Que es la causa inicial. Le acabamos de preguntar a Pereira. ¿Y qué dijo? No sé, hay que ver el tape porque yo ya... Una entrevista viene la otra y ya de memoria no voy a decir nada. Déjame terminar la pregunta. ¿Está Aztesiano condenado, está preso? Sí. Insisto, es importante a tal punto de que no sabemos, Aztesiano, con quién se movía y trabajaba. O sea, no es un tema menor. Como para decir, bueno, se está haciendo un mundo de una cosa... No, no es un mundo, es bastante importante. ¿Tú crees que no se va a llegar a la verdad? Pero que sí. Y bueno, entonces tengamos la paciencia para esperar la verdad. Porque son tiempos seguramente más lentos que la ansiedad nuestra. Porque si no podemos esperar 10 segundos de publicidad en una plataforma que la queremos pasar poco menos cuando se acabara el mundo, esto no lleva, no es la velocidad nuestra, ni que hablarla de mis hijos, que van a una velocidad de la luz. Tenemos que esperar. Porque la justicia también le da herramientas a la gente para defenderse. Se están defendiendo unos y otros, y otros están tratando de llegar al fondo. Se va a llegar. Y si alguien hizo algo malo, que vaya preso. No hay ningún problema. Por eso la fiscal, a quien agradeció, fue al gobierno por apoyarla, por darle todos los datos. En este momento, ¿cuántos indagados y cuántos imputados hay en el Ministerio del Interior por este caso? Si no me equivoco, son dos imputados. Por ejemplo, el director de Ijefe se archivó. Nadie dijo nada. No, no. Se informó. Sale en título de tapa. No es un diario, así que no importa. Y lo otro sale al lado de fúnebre. Pero pasa normalmente, pasa en todos los ámbitos. Entonces, el nombre de él estuvo arriba de la mesa, de la misma manera que estamos hablando de otros, se archivó. Bueno, es difícil limpiar el nombre después. ¿Cuáles son los dos imputados, entonces? Está Barriel y está... Pero Barriel ya no está trabajando. Ah, no, no. Bueno, uno. Creo que está Correa. Correa, el director de Inteligencia. Y está... Que fue el que lo detuvo. Lo fue a detener. Sí, pero algo pasó, por lo cual la fiscal entendió que tenía que quedar como indagado. ¿Está imputado o está indagado? Está indagado. Yo lo que... Por supuesto que es inocente hasta... Yo quiero aclarar una cosa. Yo celebro inmensamente que haya funcionado la separación de poderes. Que a veces no se le destaca de manera importante. Y hay que celebrarlo, y mirando muchos países, particularmente la región, celebrarlo de verdad. Acá el presidente de la República, el ministro de Intidorm, nadie sabía la investigación, lo sabía el fiscal con la policía, investigó, se investigó, se investigó. Hasta que se ya no borró los chats, ¿no? Un segundo, un segundo. Se dio la orden de detención, él venía con el presidente de la República de un viaje y lo detuvieron en Suárez Chico. Los chats que se borraron, la policía los recuperó casi en su totalidad. O sea que los datos... ¿Qué quiere decir casi en su totalidad? Y bueno, no sé si fueron todos. Yo no sé. Ah, entonces no se sabe si se recuperaron todos o no. Todo lo que se recuperó a nivel de científica es inmensa la cantidad. Entonces, borró otro policía, o sea, científica, porque son todos policías. Porque hay ahí una falsa ecotomía. Todos los policías que estaban al día de hoy en los distintos cargos, estuvieron en la administración anterior. Dice el Frente Amplio que son lo más corrupto del universo. Bueno, pero eran los de ellos también, ¿no? Porque nadie nació el primero de marzo del año 20. Policías sin funciones. Entonces, yo creo que hay que celebrar que se investigó, que se enteró al presidente pocos minutos, se lo detuvo, entregó el teléfono, está preso, se sigue investigando. Eso no sé en cuántos países sucede. De una persona como la persona que custodiaba al presidente de la República, que se dio todas las garantías y se lo detuvo. Yo creo que hay que celebrar el trabajo tanto de la Fiscalía, en la investigación, como de la policía, en el silencio, como para que se pueda llegar a dar con la persona, a detenerlos, al igual que las otras personas que estaban involucradas. Perdón, ¿no se recuperó el 100% entonces de la información? De lo que yo creo sí, pero lo que yo no puedo asegurar, porque lo tiene Fiscalía. Yo no soy el dueño. Yo no soy el dueño. Se había informado, y es el Ministerio del Interior el que informa a la Fiscalía, de cuánto se recuperó. Yo no soy... Está bien, pero nosotros nos tenemos hablando con la Fiscalía y somos portavozas de Fiscalía. La Fiscalía trabaja de una manera y nos pide. No, pero el Ministerio del Interior había... Cuando se dio toda la discusión de cuándo se había recuperado, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el cual dijo que se había recuperado el 100%. Por eso me llamó la atención que dijera que... Casi la totalidad. Casi la totalidad. Porque además tampoco quedó muy claro por qué la fiscal entendía que tenía el 2% recuperado y pasaron dos semanas y... Ahí hubo un hecho de que se había eliminado casi que todo el teléfono. No era así y se recuperó. Lo cual genera dudas también, ¿no? ¿Cómo se entera Azteciano de que iban por su teléfono? Bueno, no sé en cuánto llevas, según qué chat tenés que eliminar, ¿no? Apretás un botón de eliminar y eliminás toda la conversación, ¿no? Azteciano eliminaba sistemáticamente todas sus conversaciones. No, no. Vos podés hacer... Si es una conversación con una persona la que más te complica, apretás arriba la conversación, eliminar toda la conversación y la eliminaste toda. Los otros dos teléfonos también... En dos segundos, ¿no? ¿Se entregó toda la información? Sí, todo. ¿Todos los tres teléfonos? Sí, se ha colaborado en todo, absolutamente todo. Yo no entiendo el enojo. La verdad no entiendo el enojo de la oposición. No entiendo porque han sucedido hechos inauditos en otras administraciones, que no es para comparar, porque comparar malo con malo, pero las actitudes han sido absolutamente distintas. De hecho, hoy la actitud es distinta. Me quedó una duda con lo de la arañada, cuando tú decías que se le entregó la información, las anotaciones. ¿La arañada le recomendó al presidente que tuviera cuidado, que no contratara a este ciano? No, tampoco le pregunté. Que yo sepa, no le preguntaron. Si entrega los antecedentes, capaz que le puede decir un poco en esto. Le entregó el doctor Calabria. En un sobre, no fue una charla. No conversaron. No. Cambio de tema, ya sobre el final, pero me parece importante. Mientras todo esto pasa, 382 homicidios en 2022. Casi la misma cifra que en 2019, 394 había sido. Es prácticamente, es más de uno por día. Es un 25 más que en 2021. Y el resto de los delitos. Sí, está bien. Bajaba las rapiñas, hubo una baja importante en las rapiñas. Pero los homicidios es el delito más grave y están en un pico. Prácticamente cuando en 2019 teníamos los 394, las cosas que se decían con lógica, porque también era una cifra alarmante de la gestión que tenía el Frente Amplio en aquel momento eran muy duras. Bueno, la cifra es prácticamente la misma. No, tuvieron 27.000 rapiñas más. No, 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 pero los homicidios. Es muy importante. Hurto más y 7.000 rapiñas más. El tema no es. A ver. Pero hay una cifra muy alta de homicidios que es el delito más grave. ¿Querés hablar exclusivamente de homicidios? No, solamente de homicidios. Eso sí. No hay ningún problema. Del resto no vamos a hablar nada. Quiero preguntar por los homicidios. Muy bien. Los homicidios, fuimos los primeros en decir, en enero en Rivera, en mayo en Peñarol. Se hicieron dispositivos y operativos particulares. En Peñarol se puso por primera vez cámaras. Un barrio que toda la vida tuvo problemas. No había cámaras. Y ahora se compraron 2.100 cámaras para los lugares olvidados del gobierno anterior, que eran las zonas 3 y 4. Desde el Cerro, Colón, Sallago, hasta Santa Lucía. Y la zona 3, Borro, Marconi, Gruta de Lourdes, La Curva, Punta de Rieles, etc. Toda la zona 3. Para ahí van las cámaras donde hasta ahora no había, por lo cual teníamos que estar siempre con una cámara de un vecino, con un testigo, que el testigo muchas veces no daba los datos. Entonces, algunas aclaraciones no se podían dar, por lo cual es muy importante. Nosotros estamos totalmente convencidos de que el microtráfico, la pasta base, la boca de pasta base, convencidos por los datos, no convencidos por la teoría, son el problema más grande que tiene el Uruguay a nivel de seguridad y causa de la mayor cantidad de homicidios que se dan. ¿Qué hicimos? Bueno, o ignoramos la situación y continuamos sin entrar a las bocas de pasta base o vamos por ellos. Y fuimos por ellos. Ha habido una reacción, ha habido una reacción. Creemos que hay que continuar la lucha contra el microtráfico. Cerrar las bocas, formalizarlos, meterlos presos, que es donde tienen que estar, tratar de cortar el circuito de la calle y la boca, porque una boca que te abre en cualquier cuadra, empiezan vendiendo y no pasa nada, después empiezan en tu barrio a haber hurtos y después rapiñas, después uno debe y después los matan. Y ese es el circuito en todos los barrios. Pero se está continuando. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Nosotros estamos convencidos que el volver a abrir la brigada departamental de drogas que se la cerró misteriosamente en el año 2012, nadie sabe por qué, el no atacar el microtráfico, dejarlo crecer a lo que es al día de hoy cuando arrancamos nosotros, no existían, pasaron a ser dueños de los barrios, aplacar, meterlos presos, llevamos 3.000 bocas cerradas. Entonces, ¿que tenemos un problema con el tema de la droga y con el tema de la gente que está bastante por fuera del sistema? Sin duda. Pero la hipótesis esa, ustedes dicen, como aumentaron la represión a las bocas de pasta base, en definitiva aumentaron los ajustes de cuenta porque las bandas tienen menos espacio para funcionar y aumenta la conflictividad. Sin embargo, el porcentaje de homicidios vinculados a ajustes de cuentas es más o menos el mismo ahora en 2022 que en 2019 que en 2018. No necesariamente ese ajuste de cuentas solamente, ese ajuste de cuentas y muchas veces devenidos de un hecho, de una boca, de una deuda, de alguien que vio algo, alguien que estaba en el lugar incorrecto, alguien para que deje, pero no ese ajuste de cuentas. ¿Está todo contabilizado eso dentro de las estadísticas del Ministerio del Interior como parte de lo mismo? La droga en general tiene un porcentaje inmenso de impacto en el homicidio. Nosotros lo que queremos es ser cada día más duros en la persecución al tráfico de drogas, de todas las drogas sin duda, pero particularmente del microtráfico y particularmente en el sur del país. Tenemos que ir ya a tanda, pero tengo... No, yo te... Vos. Tenemos todo, tenemos... La mía es de política partidaria, así que... No creo. No, la mía, pero la dejamos por otra vez, que es la explicación del plan que anunció el Ministro Geber acá contra los homicidios, que el Ministro anunció como usar ex-reclusos, luego Diego Sanjurjo dijo, bueno, no necesariamente son ex-reclusos, está pendiente de una explicación profunda de ese plan, pero no nos va a dar el tiempo. Simplemente voy a decir una cosa, yo creo que los planes, las formas, los equipos que se van armando, el tema es que den resultados. Y hay que dejar que trabaje y que haga las cosas, porque la idea funcionó en muchos lugares del mundo, quizás funcionará. Bueno, pero fue un anuncio que dio el Ministro. Y está bien. Pero no era tal. ¿Y coincide con el Ministro en que no les perdonan el éxito? Sí, son frases y formas. Yo creo que hay un problema que tiene la oposición que no sabe cómo tapar el desastre de sus... Yo le pregunto otra cosa. Espere, le respondo. Soy un poco más larguero que su concisa pregunta. Sí. No saben cómo tapar el desastre que nos dejaron. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a petizar. Vamos a decir que son más o menos parecidos a nosotros de malo. Y no somos igual de malo que ellos. Y podría venir a hablar de muchos de los cambios que ha tenido la policía que han beneficiado el barrio. Porque no ha beneficiado al país. No, no, al barrio. A la esquina, al lugarcito chiquito. Cosas que han cambiado la vida de muchos ciudadanos. Entonces, ¿el éxito es ese? Sí, capaz que sí. Porque hemos tenido muchos éxitos en estos tres años de combate a la delincuencia. Y los números hablan. Más allá de los homicidios, los números hablan. Y somos más exigentes. Por eso el cambio de la cúpula es para profundizar los cambios y para continuar mejorando. Un nombre le pido. ¿Alianza Nacional o VOS tienen un nombre para las internas? Con un equipo de mujeres y hombres que tuvimos desde el principio con Jorge, nosotros nos separamos de Alianza hace tiempo con grandes amigos que hay en Alianza, compañeros, a los cuales quiero mucho. Y ese equipo, porque al día de hoy no es, si Álvaro Delgado es candidato a la presidencia, lo natural y obvio es que lo acompañemos. Primero tiene que ser precandidato. Antes de eso no podemos acompañar a nadie porque no es candidato. Todos los días trabajamos. Director de Convivencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Quedaron preguntas. Quedaron preguntas, pero tenemos que ir ya.